Con la participación de más de 100 productores de diferentes partes del cantón se llevó a cabo la segunda feria agropecuaria en el parque de San Isidro de El General. Aquí pudimos encontrar de todo y para todos los gustos. Una actividad muy bonita organizada por la oficina agromunicipal de la Municipalidad de Pérez de León y que también forma parte de los festejos patronales en honor a San Isidro Labrador. Tuvimos la oportunidad de conocer a algunos de los emprendedores de estos productores y aquí se los presentamos. Pueblo Nuevo de Rivas, la marca es Lilijans y Café Gamón. Es parte de un proyecto familiar. Tratamos de aprovechar todas las frutas de temporada, en las mermeladas, igual en las chileras y eso, y el café es de nuestra finca. ¿Hace cuánto se dedican a eso? Como cinco años más o menos. ¿Y cómo les ha ido? Bien, la verdad es que bastante. ¿Ha sido rentable? Sí. Hago un poquito de todo y lo producimos allá en Agua Buena de Platanares. Hacemos chileras, encurtidos, chocolates, chocolate artesanal, cacao puro y en polvo. ¿Todo lo produce en su finca? Ah, casi no tengo finca, pero sí en mi casita ahí. Ajá. ¿Todo en su casita? Ajá. ¿Hace cuánto se dedica a esto? Bien, esto nació como en el 2014, ya tengo como de 9 a 10 años, por ahí. Mi emprendimiento se llama Green Edibles, alimentos conscientes y trata de todo un poco, cacao, aceite de coco, extra virgen, miel de abeja cruda y tinturas, que son extractos de plantas medicinales en alcohol. ¿Qué le dio por incursionar en esto? Chica, me apasiona la agricultura orgánica, las plantas, los beneficios y las propiedades que tienen las plantas en el organismo y consumirlos de distintas maneras y brindar, compartir estos beneficios con las demás personas, la verdad. ¿De dónde? De Rivas, de Guadalupe, de Rivas. Y mi emprendimiento se llama Avícola Querida María. Bueno, ¿a qué se dedican ustedes y qué les parece la actividad? Bueno, somos productores de huevo, tengo un proyecto de una granjita en Villanueva Pérez Celedón y la actividad está muy linda para dar a conocer este tipo de empresas y todo el sector agropecuario. ¿Hace cuánto se dedica a esto? Hace un año, más o menos. ¿Y cómo le ha ido? Muy bien, muy bien. Hemos ido creciendo a poquito, pero bastante bien. Bueno, y como les mencionaba, una amplia participación de productores de los 12 distritos del cantón que se hicieron presentes durante este día. Hay más de 100 proyectos de los 12 distritos, es importante eso destacar, que acá vinieron gente de diferentes comunidades del cantón, entonces es una actividad muy bonita, muy llamativa. Y para el agrado de todos los participantes. ¿Qué tenemos por acá hoy? Bueno, tenemos una gran variedad de productos a destacar, siempre las marcas de café, son proyectos familiares principalmente. Tenemos derivados lácteos, productos a base de miel de abeja, gente que hace encurtidos, vinagretas, helados de aloe, gente que hace artesanías. También hay otros proyectitos, es importante aclararlo, que son actividades que tienen algún enfoque ambiental y social, entonces por eso quisimos aprovechar esta oportunidad para que participaran con nosotros. Llevando adelante y pues haciendo parte a todos los generaleños de qué hacen los productores. Si no existieran productores no habría nada sobre la mesa, entonces hay que darles mucho respeto y no solamente respeto, también hay que darles mucho acompañamiento. Y eso es lo que se busca desde este gobierno local y desde esta administración, partiendo de que somos una municipalidad con puertas abiertas, abiertas al diálogo, a la escucha, a trabajar y a construir en conjunto, también, donde podamos identificar las diferentes situaciones o necesidades que estamos viviendo como cantón y que podamos trabajar sobre ellas. Y hay algunas puntuales que sabemos que hoy nos están perjudicando mucho a diferentes sectores, sector agrícola, sector cañero, sector productivo, sector comercial y cuántos sectores más, ¿verdad? Al final de cuentas, ¿dónde se termina reflejando todo esto? En el consumidor final, ¿verdad? Entonces, pues, vamos a trabajar de la mano para poder solucionar, para poder remediar ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, puedo mencionar el tema del tipo de cambiario del dólar, ¿verdad? Que está afectando tanto solo al sector agricultor o al sector cafetalero. Lo ha afectado en los últimos tiempos en más de 3 mil millones de colones. 3 mil millones de colones solo al sector de Pérez de León. Entonces, es una situación donde más bien hay un llamado grande que se hace al gobierno central, al ejecutivo, para tomar decisiones en cuanto a esto. Porque, al final de cuentas, ya lo dije, somos los consumidores y aquí nos incluimos todos y son principalmente ustedes, los productores, los que están sufriendo estas situaciones. Así que hay un compromiso muy grande por parte de esta administración municipal, con todos ustedes, que nos sentemos, que conversemos. Mira, es que yo lo siento y lo vivo. Yo soy una persona, hijo de agricultores, nieto de agricultores, de zona rural. Entonces, yo sé claramente la situación que se está viviendo y, pues, quiero trabajar de la mano con todos ustedes como alcalde de este cantón. Vinimos a hacerle un homenaje a los valientes que trabajan en el campo. Son los que se asolean y se mojan y son los que producen la comida. Que al final todos tenemos acceso a esa comida para poder hacer nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Sí, importantísimo. El apoyo que se da en un cantón, netamente como es el de Pérez Celedón, muy productivo. Netamente productivo. Cuando revisamos cuáles son las vocaciones de, inclusive, no solo Pérez Celedón, sino la región brunca, siempre sale primero la actividad agropecuaria y la actividad turística. Por lo tanto, pareciera que ese debería ser el modelo de desarrollo al que deberíamos de apostar. Y es que como parte también de estas muy bonitas iniciativas, Un Vivero realizó la donación de gran cantidad de árboles, alrededor de 800, a todas las personas que pasaron por este lugar. Moni Palio nos invitó a venir a aquel parque. ¿Cuántos arbolitos y aquí está? Hoy trajimos un promedio de 800 arbolitos. Y lo que trajimos fue el cas, el cacao, corteza amarillo, hilán y hilán, aquí hay lorito, allá hay espabel por allá, guayaba pera roja y un poquito de sota. Eso es lo que nos trajimos. ¿Cuál fin hacen ese tipo de donaciones? De que la gente se lleve un arbolito para la casa y lo siembre. Se está dando un arbolito por persona. Si viene la familia completa, se lleva un arbolito cada persona. La vez pasada tuvimos un enredio ahí porque muchos se llevaron varios arbolitos. Pero esta vez Papi dijo que mejor un arbolito por persona. La idea es bajarle como es. Como dice que hay un grado a Pérez, aunque es casi imposible, pero ahí va poco a poco. Y un dato importante es también la buena relación que existe entre la municipalidad de Pérez de León y municipios de la zona de Los Santos, como son el de Tarrazú y Dota. Hoy también se contó con la presencia de los alcaldes de esos otros cantos. Siempre nos hemos visto como una zona, el sector de Los Santos. Hoy contamos con la presencia del alcalde de Dota, don Adrián, y el alcalde de Tarrazú, que han sido pioneros en muchos ámbitos productivos, principalmente en temas cafetaleros y demás. Y pues sí, aprovechamos la buena comunicación y la unión que tenemos como administraciones, como alcaldías municipales. Nosotros tenemos un arraigo histórico muy grande con el cantón de Pérez de León. Tenemos una muy buena relación de amistad, creo yo ya, desde hace muchos años con el grupo que está en la municipalidad de Pérez de León. Y ahorita nosotros desde la alcaldía del cantón de Dota entendemos esa dinámica. Es muy importante que como cantones vecinos hagamos trabajos en conjunto y hoy felicitarlos y agradecerles por la invitación, por esta linda iniciativa de esta feria de emprendedores y productores agro tan importante para el fortalecimiento de esos espacios. Pérez de León, Tarrazú, de la zona de los santos, somos familia, es el cantón, hijo, padre, abuelo, primo de nosotros, tenemos muchas personas de la zona de los santos que viven acá y viceversa, de hecho yo tengo familiares acá. Entonces nosotros vamos a trabajar en esa alianza, hacer encadenamientos en la parte productiva, en la parte de emprendedurismo y no es de ahora, no es de casualidad, venimos trabajando juntos desde hace tiempo y seguiremos trabajando juntos y honrados estar en este hermoso cantón. Bueno, de esta manera se llevó a cabo la segunda feria agropecuaria acá en el Parque de la Ciudad de San Isidro del General con una amplia participación y muchísimos productos para toda la población. Con este tipo de actividades también se busca que se generen muchísimos encadenamientos y que se apoye al sector productivo del cantón. En cámaras, Alan Cascante, Carmen Picado Navarro les brinda esta información.